Oye, que alta el film, apague esa vaina que llegó el dueño del sonido. Saca el Kitty Poi que retumbe el bajo, dale volumen que esto se prendió. Por la música de Paris Marquesina, oye DJ súbemelo a to. Saca el Kitty Poi que retumbe el bajo, dale volumen que esto se prendió. Por la música de Paris Marquesina, oye DJ súbemelo a to. Dale volumen, dale volumen, dale volumen, dale volumen. Dale volumen que la música retumbe, súbelo hasta arriba pa' que la nena zumbe. No te metes en lo que no te incumbe, llegale al sonido como esta vaina funde. El loco de nuevo en la calle, bajando la pila pa' que tú te calles. Aquí estamos dando la para, prendimos la tarde y prendemos la valle. Saca el Kitty Poi que retumbe el bajo, dale volumen que esto se prendió. Por la música de Paris Marquesina, oye DJ súbemelo a to. Saca el Kitty Poi que retumbe el bajo, dale volumen que esto se prendió. Por la música de Paris Marquesina, oye DJ súbemelo a to. Dale volumen, dale volumen, dale volumen, dale volumen. Si se tiran los poli pa' llévasse la bocina, súbemelo a to que tu Paris Marquesina. Vamos a dar candela por abajo y por arriba, conmigo no compitas que tú no eres de mi liga. Vamos pala esquina que esta vaina machuca, esto no es el que más tenga, esto es el que más se busca. Mujita loca que le coma la cuca, con este Dembow le estoy dando en la nuca. Dale volumen, dale volumen, dale volumen, dale volumen. Saca el Kitty Poi que retumbe el bajo, dale volumen que esto se prendió. Por la música de Paris Marquesina, oye DJ súbemelo a to. Saca el Kitty Poi que retumbe el bajo, dale volumen que esto se prendió. Por la música de Paris Marquesina, oye DJ súbemelo a to. Oye, jajaja, apaga que llegó el dueño del sonido. ¿Quién? El Vega, en el Callejo. Leo RD, produciendo el material. Albert 26, aleprétamo, pulgó la rabia. Los Franco de Madrid, son mi huella de aquí. Saben la busa, el tigre que hay y la busa. Esto es el Fusion, jajaja. Con esta lo hicimos. Black, Black, Black Kitty Pla, Black Kitty Pla, Black Kitty Pla, Black Kitty Pla. Black, Black, Black Kitty Pla, Black, 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 Black. El Kitty Poi que retumbe el bajo, con la música de Paris Marquesina. ¡Gracias!